Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de las 24 horas de Le Mans 2019 Bueno, como sabemos, Fernando Alonso ganó por segunda vez las 24 horas de Le Mans Las dos ediciones de esta primera super temporada del WEC Y bueno, el piloto español ganó con todo pronóstico junto a sus compañeros el japonés Kazuki Nakajima y el suizo Sebastián Boemi Tras ser toda la carrera en la que fueron más lentos que el otro Toyota El que fue pilotado por el argentino José María Pichito López El japonés Kamui Kobayashi y el inglés Mike Conway Y ahora vamos a hablar de aquello Bueno, las 24 horas de Le Mans cuya carrera, cuya grandeza es tan incuestionable como su capacidad para ser cruz Bueno, volvió a revelarse tal y como es Bueno, la edición de 2009 va a ser recordada por un giro inesperado de guión Y es que tras un liderato casi de principio al fin del Toyota número 7 Con la actuación especial magistral del inglés Mike Conway Un pinchazo a última hora dejó la victoria en bandeja al auto pilotado por el número 8 Ha hecho el pilotado por el asturiano Fernando Alonso Y bueno, la alineación del Toyota número 8 Se había hecho a la idea de conformarse con el segundo puesto Y llevarse el mundial sin la capacidad de luchar contra el número 7 Tras descubrirse durante el World Up Un problema desconocido que hacía tener menos velocidad Punta en recta Y bueno, sin embargo a falta de 50 minutos para el final Un pinchazo el Toyota en manos del argentino José María Pichito López Que pasó por un arcena excesivamente sucio Dio suficiente tiempo al número 8 para llevarse la victoria Bueno, victoria totalmente inesperada Que el equipo apenas se atrevía a celebrar con declaraciones cautas de los pilotos Sabedores de que no habían sido los más rápidos Pero tal y como se encargó Alonso de avisar durante toda la semana Es la carrera que elige el ganador Y bueno, como sabemos el trío de Alonso, Nakajima y Buemi Completa el círculo llevándose los dos triunfos De las desediciones de esta super temporada Las 24 horas de Le Mans Acompañando por el campeonato del mundo de resistencia Cerrando Fernando Alonso una etapa totalmente triunfal Junto a Toyota en resistencia Y bueno, el podio lo completó el segundo Toyota Y el SMP Racing Que con Bandor, Aleixin y Petrov Vencieron a los dos Relevion Racing Y bueno, en la categoría del MP2 Tras un duro duelo entre el equipo G-Drive y Singatec Alpine Fueron los franceses con la Pierre Negrao Tai Reed Quienes se llevaron el triunfo Tras una avería del equipo ruso En la parte final de la carrera Segunda posición para el Jackie Chan de Hopping Toon Rashmi y Aubrey Completando el podio El TDS Racing de Duval Big Basic Beer Y Perrodo Y quedando a las puertas del mismo El United Autosport de Zac Brown Bueno, con una estrategia a pie cambiado Y beneficiado por las diferentes 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 salidas de la autoseguridad Sin quitarse ni un Ápice de merecimiento Se llevó la victoria del GT Pro En GT Pro Se llevó la victoria del Ferrari 488 De Pierre Juidi Calado y Serra Fue escoltado en el podio Polos Porsche De Leeds Bruni Y Mako Wecki Y Pilot Tandy Bamberg Antonio García Luchó por la victoria Hasta el final de la carrera Cuando Jan Magnussen Sufrió un trompo Por el que acabó Golpeando el muro Lo que conllevó Una reparación Una larga reparación En cambio El español Miguel Molina Tuvo que abandonar Excesivamente Por Pronto Por fallo En el motor de su Ferrari En GT AM Pese a reforzar Pese a esforzarse En ponérselo difícil El triunfo Fue para el único Ford GT De la categoría El de Ben Keating Junto a Blake Mullen Y Fraga Con amplio margen Sobre el Porsche De Sobre el Porsche De Vermeister Lindsay Perfetti Y el Ferrari De Segal Louis Y va a pista Y con esto me despido Nos vemos Adiós Camifuera Chao